En el 2018 sonaba casi irreal. El PAM va a ganar la ciudad en el 2024. Todo cambió. Y tuvimos que reinventarnos. Trabajamos en unidad. Abrazamos las causas ciudadanas. Fuimos a la elección de frente. Y ganamos. Gracias a quienes forjaron nuestra historia. Gracias a la gente que confió en nosotros. Pero sobre todo, gracias a ti. Ahora nos toca trabajar por toda la ciudad. Con buenos gobiernos. Con nuevas ideas. Recorriendo las calles. Escuchando a la gente. Repensando la ciudad. Hoy suena más real que nunca. Vamos a ganar la capital en el 2024. Porque en la Ciudad de México. Si hay de otra. Vamos a ganar la capital en el 2024. Vamos a ganar la capital en el 2024. Vamos a ganar la capital en el 2024. Vamos a ganar la capital en el 2024.